La vuelta de los entrenamientos yo creo que se hacía insostenible, ¿no? Porque hay, no solamente por la condición física o atlética de los jugadores, sino porque hay sponsors que, sobre todo lo que la plata de la televisión, que si no hay competencia no iban a pagar. Entonces, bueno, es entendible, aparte se puede trabajar de a grupo, de cuatro o cinco jugadores, seis jugadores, en espacios amplios, bueno. No sería tan problemático el tiempo. Están confirmándose los nombres en gimnasia, llegando es una palabra que es muy lejana también, pero sí confirmándose algunos nombres de refuerzos o incorporaciones al Lobo. Sí, sí, bueno, lo que ustedes sabrán, el caso de Pérez Godoy, de Difulio, después también, bueno, tenemos conversaciones ya muy, muy aceleradas con otros jugadores, que supongo que sobre el fin de semana ya tendremos otras novedades, ¿no?, de dos o tres jugadores más. Bueno, se hablaba de Brandán también. Sí, Brandán, bueno, está cerca, pero bueno, todavía no está definido, por eso no lo nombré. Todavía no está definida la situación, así que bueno, pero también está con muchas chances, sí. ¿Es cierto que en estas horas podría concretarse la llegada de un número nueve? Estamos hablando, estamos hablando y bueno, como te decía, acelerando las negociaciones y bueno, y tratando de traer los mejores jugadores posibles. Así que bueno, está todo ahí en veremos, pero sí, sí que se está trabajando y que yo calculo que en diez días ya tendremos una cantidad de refuerzo importante para afrontar lo que viene.